Voy a mirar, por favor. Vamos a mirar. Superheróis, o no? Sí. Superheróis. Superheróis. Mi amor. Sí. Qué bonito. Qué bonito. Posqué el chile a las chile. No. ые, cine. Que les quiser rave. Si, ya no, nel. El mic. El mic. Cábio. El mic. 분. ... Capitaine, tú eres un super herói, ¿no? ¿Qué quieres? Ah, voy a esperar un momento, voy a girar en cualquier otro lado. ¿Qué es lo que le digo? Y ya se mueve. ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le digo? ¿Qué es lo que le digo? Claro, claro. ¿Cada cosa? No, para ni a grano. Sí. ¡Para para!